Muy buenas, me hacía muchísima ilusión compartir con vosotros para el mes de agosto una receta súper rica que suelo hacer en casa que es brownie de chocolate negro y harina integral con nueces. La verdad es que me hacía mucha ilusión compartirla con vosotros y nada, os presento los ingredientes y nos ponemos a cocinar enseguida. Vamos a utilizar margarina vegetal o de girasol. Una tableta entera de chocolate para fundir, tres huevos medianos que vamos a dejarlos como 5-10 minutos a temperatura ambiente, nueces naturales sin freír, sin tostar y sin salar, azúcar moreno, cacao en polvo y harina integral. No os preocupéis porque en la descripción de la cajita de abajo os voy a poner todas las cantidades exactas para que podáis hacerlo en casa y voy a empezar a pesar los ingredientes y os veo enseguida. Lo tengo ya todo pesado, el primer paso es poner 200 gramos de margarina, como veis está ya prácticamente textura pomada porque hace ya bastante calor, junto con 200 gramos de chocolate. Lo he puesto en un bol y lo primero es fundirlo despacito al microondas para que quede una textura homogénea y al mismo tiempo una vez hace el primer paso lo dejaremos a temperatura ambiente para que una vez derretido vaya perdiendo el exceso de calor. Así que nada, voy a ponerme a fundir el chocolate con la margarina y ahora os veo. Mirad que pinta, como se ha quedado, lo he ido parando cada 30 segunditos porque claro depende mucho de la potencia del microondas que tengáis en casa. Yo lo he ido parando cada 30 segunditos e ido removiendo y lo he tenido como, creo que han sido 2 minutos en intervalos de 30 segundos. El siguiente paso es que voy a batir en este bol que acabo de lavar bien, los 3 huevos y una vez los tenga batidos voy a incorporar el azúcar. Así que nada, voy a prepararlo y os veo en el siguiente paso. Ya tengo los huevos batiditos, ahora añado el azúcar y removemos hasta que quede una masa homogénea. Una vez ya lo tenemos todo bien mezcladito, añadimos poco a poco la mezcla del chocolate con la margarina lentamente y al mismo tiempo no paramos de remover. Ponemos un poquito y vamos removiéndolo. Mirad que pinta, ya lo tenemos todo bien incorporadito y ahora para el resultado final de la mezcla añadimos las nueces. Removemos bien y incorporamos la harina tamizada. Y ahora, una vez lo integremos todo, lo dejamos de remover, lo ponemos en esta bandeja de horno en la cual hemos añadido papel de horno previamente. Voy a acabar de remover la mezcla y os enseño como queda colocada. Mirad que pinta tiene, ahora nos vamos directos al horno. Yo lo suelo tener como 30 minutos normalmente a 180 grados. No me gusta muy cocinado, también más depende de la potencia del horno. También podéis tenerlo hasta 35 o 40 minutos si queréis tenerlo a 150 grados para vigilar más la cocción. Yo lo tengo un pelín tomado por la mano pero porque ya lo he hecho alguna que otra vez en casa y la verdad es que creo que sigue siendo la receta favorita. Y nada, yo lo voy a tener 30 minutos a 180 grados. Y os veo en media hora. A pasarlo media hora, mirad que pinta, lo acabo de sacar del horno. Lo que vamos a hacer, bueno lo que voy a hacer ahora es dejarlo reposar como un cuarto de hora para que pierda un pelín de temperatura. Lo coloco en un plato bonito y añado para decorar cacao puro. Y nada, os veo en el resultado final para que veáis como queda. Mirad que pinta una vez ha reposado, le he puesto cacao puro por encima. En mi más que no sabéis el contraste. Y nada, espero que os haya gustado la receta. Es muy sencilla. Muchísimas gracias por seguirme a través de Youtube y las redes sociales. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.